A partir del 2020, este año, se actualizó el CIE, el registro de las enfermedades que usamos el CIE-10, ahora se va a usar el CIE-11. Y el dolor crónico y neuropático son un diagnóstico independiente. Es decir, yo puedo tener un paciente cuyo diagnóstico es dolor crónico. Y no tengo que decir por qué lo tiene, ya es un diagnóstico. Y aquí está la lista de los diferentes tipos de dolores que van a ser incluidos en el CIE-11. Dolor crónico primario, crónico relacionado al cáncer, posquirúrgicos, secundarios musculos cléticos, viscerales. Y la lista sigue, pero solamente puse esos para que vean la cantidad de formas de dolor que tiene. El paciente que dice, yo tengo problemas de intestino. No, es la cirugía. La cicatriz de cirugía te deja dolor. Es que yo trabajaba ante esto, te deja dolor. Todo te puede dejar dolor cuando no lo tratas bien, cuando no recibiste el tratamiento adecuado por parte de tu médico. O cuando fuiste inapropiadamente dejado con tu salud. Tratamiento. La parte que todos queremos saber, porque todos queremos dar el tratamiento. Somos médicos. Y el tratamiento es la terapia multimodal. ¿Cuándo? Siempre. La terapia multimodal, ¿qué quiere decir? De que cuando yo trato el dolor, tengo que entender que el dolor es una esfera inmensa. Sensorial, psicosocial, etc. Por lo tanto, el tratamiento es del mismo modo en todas sus esferas. Si tengo un dolor netamente físico, porque alguien se quemó un dedo mientras planchaba, le hago un tratamiento netamente físico, le doy un par de besitos, sana, sana, y mañana va a estar mejor. Pero no me puedo olvidar de decirle que mañana va a estar mejor, y decirle que confíe, y darle un abrazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el dolor tiene muchas esferas. Entonces, yo no solamente le tiro pastillas, yo le explico qué hago con el dolor. Si es necesario, opero el dolor. Si es necesario, lo mando con su quinesiólogo o fisioterapeuta. Si es necesario, lo mando con su psicólogo. Si es necesario, lo intervengo. O sea, le hago, le meto corticodias de articulación, le hago bloqueo de ramas. Lo que sea necesario para calmar el dolor, incluye muchas fuentes de tratamiento. Pero obviamente somos médicos. ¿Cuál es nuestro fuerte? Farmacológico. Y bueno, lo quirúrgico también. Pero cuando hablamos de dolor, casi siempre es farmacológico. Para eso tenemos arsenal de medicamentosos. Y ese arsenal de medicamentosos es, les juro, lo que el paciente más quiere. Siempre el paciente quiere pastillas fuertes. Porque cuando yo tengo que ahorrar plata, siempre la voy a ahorrar. Pero cuando me duele, no me interesa nada. Quiero mejor tratamiento. Aún así, no se olviden de que tienen que hacer un buen equilibrio. No es hacer gastar a sus pacientes toda la plata que tienen. Tienen que ser equilibrados ustedes, ¿no? La OMS hace décadas habla del manejo del dolor. Y dentro del manejo del dolor tenemos los diferentes tipos de dolores. Que una vez más aquí pueden ver EVA del 1 al 4, del 5 al 6, del 7 al 7. Y hablamos de la escalera terapéutica del dolor. Hoy en día no se habla de la escalera terapéutica porque yo no doy un escalón tras otro. Hablamos del ascensor del terapéutico del dolor. ¿Ya? Yo pongo al paciente según lo que necesito. Si el paciente me entra doblado en 8 y llorando, yo le tiro al máximo piso. Si el paciente es como que, ay, aprovechando que la traje a mi mamá, me está abriendo la cabeza que tome, tome para hacer la muerte. ¿Ya? Nosotros tenemos que adecuar el tratamiento al paciente. Y eso incluye que sepamos utilizar esto. ¿Ya? Como ven aquí en esta imagen, muy, muy bonita. Hablamos de coadyuvantes, de energésicos no piáceos, de energésicos no piáceos contra madalocodeína, opiáceos potentes, unidades especializadas. Ya. Tenemos diferentes cosas. Obviamente nosotros no vamos a quedar por esta zona. Tal vez algunos se animen al opiáceo potente. Pero tratamiento especializado se lo vamos a dejar a dos subespecialistas. ¿Ya? Y última cosa que es importante. No me dicen esto. Ya. Yo he cometido ese error, pero hay que autorizarse. Yo primero trato el dolor y cuando el paciente está bien, después voy escalando de a poco hasta conseguir la dosis mínima efectiva. No empiezo con algo bajo y voy subiendo hasta conseguir la efectividad. Porque ¿qué es lo que hago? Pero, desconfianza, mala adherencia al tratamiento y fracaso. Bueno, cuando nosotros hacemos tratamiento del dolor, casi siempre el dolor que se nos presenta es el somático. Y para el tratamiento somático, nosotros tenemos que tener nuestra escena de medicamentos. Aquí yo pongo los coadyuvantes del dolor, los aines, antiinflamatorios no esteroideos, los opioides, y yo le agrego esta cuarta familia que le digo los huérfanos. Pero es mentira. No existe esta cuarta familia usualmente, ninguna guía existe, solamente es algo que hago yo por motivos prácticos. Hablamos de los coadyuvantes, ya, astiespasmódicos, buen coadyuvante. ¿Cuándo voy a tener un antiespasmódico? En caso de un cólico abdominal, cólicos biliares, dolores menstruales. Utilizar los corticoides, un dolor importante, tal vez, una neuralgia importante. Ansiolíticos también son un tratamiento para el dolor, ¿ya? El CBD es un tratamiento para el dolor crónico. El condritin sulfato para las artrosis. Relajantes musculares para la cefalea tensional, para diferentes dolores musculares. Los antiácidos para algunos dolores gástricos. Anestésicos locales son muy útiles en el nuevo prendo de neuritis, los parches de lidocaina. La capsaicina, la clásica capsaicina, el famoso parcheleón, muy útil para dolores crónicos. El mentizana y los matecitos del paciente igual son tratamientos. Pueden reírse, pero son tratamientos, ya. La camomira de la manzanilla es un antiframatorio. La coca es un antianergésico. Y los mentoles funcionan del igual que la capsaicina. Me hacen una alteración térmica sensorial falsa, lo cual disminuye mi intensidad del dolor. Bueno, entonces si el paciente dice, puedo frotarme, frótese, hágase friegas, hágase friegas. Tómese el mate, tómese el mate. Pero yo tengo que guiar otros. Ahora, ¿cuándo yo uso un coadivante del dolor? La respuesta correcta es siempre. ¿Y cuál uso? El que corresponda. Si el paciente con dolor neuropático me dice de que le duelen mucho los pies, calentador de pies. Para el invierno. Si tengo un paciente que me dice que siempre tiene colicomestrales terribles, antiespasmódicos. Cada mes. Yo uso siempre el coadivante. No lo dejo para a veces. Siempre uso el coadivante. Hablemos de lo que yo llamo huérfanos. Que son dos. El paracetamol y el metamisol. ¿Ya? Paracetamol que también le dicen acetaminofén. De los gringos. ¿Ya? Ha sido paracetaminofenoico. Por eso paracetamol, acetaminofén. Y el metamisol, conocido como dipirona, en algunos lugares. Prohibido en muchos países. Sin embargo, ha demostrado demasiada seguridad. Porque incluso aunque cause su efecto secundario. Anotropenia no, no, nunca llega a ser dañino para el paciente. Así que púselo sin miedo. ¿Ya? ¿Por qué los pongo como huérfanos? Porque a pesar de que tú puedes llamar los AINES como clasificación. No se comportan como un AINES. No tienen mecanismos de acción de un AINES. Y tienen sinergia con los AINES. Por eso los saco de esa familia. El paracetamol, no sabemos cómo funciona. ¿Actúa a nivel central? Sí. ¿Tiene lo que ver con el COX-3 y con los diferentes receptores del tálago óptico? Sí. Pero una cosa importante del paracetamol es que por mucho que es analgésico, es bueno. Y anteperiótico, bueno. No desinflama nada. Entonces, si mi paciente tiene un golpe de rodilla, no le doy paracetamol. Si mi paciente tiene un golpe de rodilla, no le doy paracetamol. Si mi paciente tiene un antiinflamatorio, este no desinflama nada. ¿Ya? La desventaja del paracetamol es que tiene un metabolismo hepático. En un paciente que tenga un daño hepático, una cirrosis, o que tenga algún tipo de hepatopatía actual como una hepatitis, yo no le doy el paracetamol. ¿Ya? Ahora, lo bueno del paracetamol es que tiene muy pocos efectos secundarios, es muy bien tolerado. Entonces, lo puedo utilizar de por vida, en dosis bajas. Entonces, si tengo un paciente que está con su artrosis y la verdad que, y está jubilado todo, lo puedo dejar fácilmente paracetamol de 500, porque uso prolongado sucesor de 500, dos, tres veces al día, hasta cuatro si necesito y no me preocupo tanto de su toxicidad. Por otro lado, el metamisol es un medicamento muy olvidado, pero sin embargo muy usado. Es un analgésico antipirético, pero también es antiinflamatorio. Y no sabemos exactamente cómo funciona, pero tenemos evidencia a cuatro niveles. Primero, sensibiliza más a los efectos antiinflamatorios propios del cuerpo. Segundo, disminuye la transmisión de algunos impulsos a través del nervio receptor de la noxa. Tercero, me sensibiliza más los receptores de las endorfinas. Punto importante cuando lo mezclen con opiáceos u opiáceos. Y cuatro, también actúa a nivel central, por eso me baja la fiebre. Entonces, el metamisol es un buen medicamento y una vez más, ya, es seguro porque tiene muy pocas interacciones y hace muy buena sinergia con otros medicamentos. Su dosis máxima es 3 gramos. En pastilla viene de 500, en algunos países de 300 solamente. Y los inyectables vienen de 1 y 2 gramos. Entonces, su dosis máxima es 3 gramos. Pero lo más importante del metamisol es lo siguiente. Se metaboliza en el hígado, termina su metabolismo en plasma, y se bota como un metabolito no activo por orina. Entonces, no importa que mi paciente sea hepatópata o nefrópata, yo puedo utilizar metamisol en dosis plenas, lo cual es muy útil para pacientes crónicos. ¿Ambos interactúan entre ellos? Bien, interactúan con los aines, bien, y con los opioides, bien. Los opioides. No voy a adentrarme mucho en los opioides porque no quiero que abusemos de ellos, pero al mismo tiempo quiero decirles algo. En Estados Unidos hay una crisis de opioides, donde la gente está muriendo por sobredosis de diferentes opioides, entre ufentanil, oxicodona y otros, ya, todo más en el heroína. Pero eso es algo muy propio de ese país. No hay en nuestros países latinoamericanos, iberoamericanos, riesgo alto de abuso de opioides. De hecho, es muy extraño el abuso de opioides. Pero nosotros como médicos le tenemos miedo al opioide. Creemos que es malévolo, que es satánico y que es droga. No queremos drogar al paciente. No, el opioide es un excelente analgésico y debe ser usado, explicando los riesgos, tomando en cuenta sus efectos secundarios, pero debe ser usado en el paciente con dolor. Entonces, dentro de los opioides los separamos en dos grupos, los mayores y menores. Recomendación, no toquemos los mayores. ¿Por qué? Porque necesitan experiencia y pueden salir a cosas mal. Dentro de los mayores, morfina, todos lo conocen. La oxicodona, esta es la droga que mandó a la desgracia a Estados Unidos. Fentanil, muy utilizado aquí en nuestros países, sobre todo en la área hospitalaria. Buprenorfina, este es el más seguro de los mayores y viene en parches. Es excelente para el manejo. Si alguno quiere iniciar, estudiar los opioides mayores y su uso en pacientes crónicos, la buprenorfina es un excelente punto de partida. Y pongo aquí la heroína solamente para que se acuerden siempre que la heroína es una opioide. ¿Ya? De los menores, vamos a hablar del tramadol y de la codeína. Estos usenlos ustedes. ¿Ya? La codeína es un poquito diferente al tramadol, porque los opioides tienen muchos receptores. Tienen receptores centrales que nos calman el dolor, nos hacen respirar menos, nos hacen sentir alivio. Tienen receptores pulmonares que nos cambian el estímulo de la tos. Y también la disnea. Tienen receptores intestinales. Por ejemplo, la famosa loperamida para antidiarréico. En realidad es un opioide que te calma la motilidad intestinal. Entonces, todos los opioides van a tener sus efectos secundarios. Pueden causarme paradisismo intestinal, por lo tanto vomito, tengo constipación, me van a causar prurito en la piel, pueden causarme depresión respiratoria en dosis muy altas. Entonces, deben ser utilizados con cautela. Pero la codeína tiene mayor efecto a nivel pulmonar y el tramadol tiene mayor efecto a nivel analgésico. Entonces, este último, el tramadol, sí lo usan ustedes. ¿Ya? Con cautela, obviamente. Lo bueno es que tienen muchas vías de migración. Vienen en gotitas, vienen en pastillas, vienen en jarabes, vienen en supositorios, vienen en inyectables, vienen en parches, vienen en cremas, vienen en gel transdérmico. Increíble. ¿Ya? El problema es que tienes que explicar a tu paciente que lo va a sentir un poco feo al principio, puede vomitar, cosas así. Entonces, tú tienes que apoyarlo con otros medicamentos como, no sé, un antiemético, tal vez un antihistamínico para evitar el prurito y siempre dosis muy pequeñas al inicio. Pero el problema es este, la tolerancia. Tu paciente puede verse tentado a usarlo mucho y como lo usa mucho, cada vez le hace menos efecto y usa más y más y más, lo cual genera una hipersensibilidad al dolor y cuando deja de utilizarlo, siente dolor, teniendo un dolor por opioides. Entonces, es bastante importante que esta siempre sea nuestra última línea. ¿Ya? Y que así siempre lo dejamos para uso perenne o SOS, por razones necesarias o SOS. ¿Ya? Entonces, tengamos bastante precaución con estos. Y ahora vamos a nuestro fuerte. Los aines. Los aines son el analgésico más usado, más fácil de conseguir, tal vez alguno de los más baratos y sí son potentes. ¿Ya? Cosas importantes a las aines son muchos. Bloquean la psicooxigenasa. Ese es un mecanismo de acción. Como bloquean la psicooxigenasa, se acordarán por fisiología, que la cascada inflamatoria se corta. Son buenos antiinflamatorios analgésicos y antipiréticos. Todos los aines son buenos antiinflamatorios analgésicos y antipiréticos. Si yo encuentro una pastilla para la crisis de cólico menstrual y me la tomo porque tengo fiebre, igual me va a hacer pasar la fiebre, porque es un aine. ¿Ya? Entonces, no crean que un aine es para algo y el otro es para el otro. Todos tienen el mismo efecto. A pesar que vamos a ver más adelante de que cada uno tiene algo mejor en algún punto. Lo malo es que tiene efectos secundarios si tú abusas de ellos. Primero, nefritis intertisal y nefropatías son nefrotóxicos. Todos. La úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque al inhibir la COX, ya inhiben también la producción de moco gástrico y aumenta la facilidad de tener una gastritis ulcerativa por nuestra propia acidez, la cual no se disminuye. Solamente rompemos el equilibrio. No es que me genere acidez, sino que pierdo el moco. Y por favor, no se olviden. Los aines causan riesgo cardiovascular. También quiero que recuerden de que el aine inhibe la agregación plaquetaria. Tengo un paciente anticoagulado, le doy aines, riesgo de sangrado. Y encima riesgo de sangrado gástrico. Y también quiero que recuerden que a pesar de que es mucho menos, el uso de aines puede aumentar la sensibilidad pulmonar. Pues tengo un paciente asmático y le doy aines, puedo yo mismo causar la crisis de asa. ¿Ya? Regla importante, nunca, jamás mezclamos dos aines. ¿Por qué? Porque no hacen sinergia entre ellos. Yo doy dos aines, no logro objetivos. Es como sacar el foco y apagar el interruptor. No se pone más oscura la sala. ¿Ya? Pero sí tienen sinergia para sus reacciones adversas medicamentosas. Ya, doy dos aines, doble riesgo de ulcera, pero no doble analgesia. Y este último punto son quirales. ¿Qué quiere decir eso? Quiral es que tengo una molécula. ¿Ya? Y tengo una molécula derecha y una molécula izquierda, como mis manos. Y está la dextroalgo y la levualgo y tengo una molécula axial que es la esoalgo. Entonces existe el esomeprasol, existe la levotiroxol, existe el dexketoprofeno, existe el levobuprofeno, existe el dexibuprofeno. Esos son quirales. Son igual de potentes, no son mejores, no se la dejen charlar. Los quirales no son mejores, solamente nos dan más arsenal. Pero no son más fuertes, ni más rápidos, ni nada. La diapositiva que todos queremos saber. ¿Qué son estos famosos aines? A pesar de que son como 38, yo aquí he mostrado solamente algunos de ellos, los más conocidos, y voy a darles un pequeño vistazo a para qué son, cuál es su mejor uso, y por qué tengo que tener varios en mi arsenal y no solo uno, porque sería más fácil decir, de ahí les me quedo con la aspirina y el resto los voto porque no ocupo espacio en mi memoria. Pero no funciona así. Mi disco tiene espacio para todos y como buen médico tengo que tenerlos todos. La aspirina del AINE más antiguo, mi favorito, el mejor, según yo, porque lleva casi 120 años sin que nadie haya creado nada a partir de la aspirina. No existe la leoaspirina, ni la dextroaspirina, ni la neoaspirina. La aspirina, ya. Bueno, le puse aspirina, pero en realidad ha sido acetil salicílico. Cuando yo lo uso como AINE, analgésico, antipriético, antiframatorio, es de 500. Y de los AINE resalta una cosa, es el más efectivo para las migrañas. Muchos pueden decir que otro es más efectivo. Otro. Pero en realidad el más efectivo sigue siendo la aspirina. Te he mostrado. El diclofenaco tiene la ventaja de que según dosis tiene diferentes efectividades. Entonces, si yo voy a darle de 50, se lo doy cada 8 horas. Si le voy a dar 75, le doy cada 12 horas. Si le voy a dar de 100, cada día. Entonces, para dolores agudos, elijo esto, 50. Y para dolores crónicos, elijo esto, 100. Y otra cosa importante, que es el más barato. Entonces, yo lo voy a utilizar para pacientes que sé que no puedo hacer de gastar toda su plata en pastillas. Y segundo, para dolores netamente inflamatorios. ¿Ketorolaco? Lo importante en Ketorolaco es que es potente. Existen sublinguales de Ketorolaco. Es fácil de conseguir en cualquier lugar y cumplen la misión. Fin del cuento. Ketoprofeno es el más potente, pero también es el más tóxico. ¿Ya? Si yo tengo un paciente que tengo miedo de que me haga riesgo cardiovascular o riesgo renal, este es el último que quiero darle. Uno de los favoritos en posquirúrgico por su potencia. Dato muy importante para la medicina, pero importante para que lo sepan algunos, el Ketoprofeno es el único aire que puede utilizar en gatos sin causarles falla renal. en dosis, a mitad de dosis pediatrica. Fin del dato de poca vital importancia. Ibuprofeno. El ibuprofeno, dato importante, viene de 400 y de 600, 600 no existe. 400 de la dosis ibuprofeno. Es económico, es conocido, a la gente le encanta utilizarlo para las amígdalas, no sé por qué, pero lo más importante es que es el más estudiado en geriatría. Si yo tengo un abuelito sano y quiero darle algo, le doy ibuprofeno. Es el que menos complicaciones ha demostrado. Naproxeno. El naproxeno sódico, generalmente, viene de 550. No sé quién inventó que sea 550, pero ya, viene de 550. Y lo más importante, y por eso puse el rojo, es que es el AINE con menor riesgo cardiovascular. Entonces, si yo, entra mi paciente a la consulta y me dice que es hipertenso, que es diabético, que fuma, que usa anticonceptivos, que ha tenido una trombosis antes, que su abuelito muerto de infarto, su papá muerto de infarto, su mamá muerto de infarto, no viene de la prosciena. Porque sí, y le digo eso, señores, quiero que entienda que los demás pastillas para el dolor le suben la presión. O sea, cualquier tontera, eso es una cosa cultural. Y yo te he dicho que usted use esto en su casa, en la próxima. Ketotifeno existe. No tengo ningún dato en particular de él. Clonixida tolicina, ¿ya? En clonixida tolicina, mucha gente se olvida que es un AINE, porque casi siempre lo vemos en medicamentos como el viadil o diferentes antispasmódicos, y creemos que es un antispasmódico porque es un AINE. Si yo tengo fiebre, me tomo un cronixida tolicina, me baja la fiebre. La indometasina, igual, es un AINE poco conocido, ¿ya? Y tiene una gran, gran particular, particularidad, perdón, de generar efectos periféricos. Entonces, es un buen AINE para los diferentes tipos de dolores reumáticos. La artritis reumatoide, esos, muy buena respuesta a la indometasina. Con la indometasina voy a decir una cosa que no es correcta, pero que me ha servido en mi práctica. Es tan poco conocido como AINE que muchas veces en el paciente que no confía en tus medicamentos es una buena opción. Dice, doctor, me duele la espalda, pero me tomo el dibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolacoaspirina, la indometasina peroxicam, el tramadol, el todo, y no me pasa. Entonces, vamos a utilizar un medicamento que yo uso para los pacientes solo con reumatismo porque es muy fuerte, la indometasina. Y funciona. Pero, ojo, es un AINE como cualquier otro AINE. Peroxicam, lo mismo, existe, pero da muchas alergias, es el que más alergia da por alguna razón. ¿Ya? Meloxicam, este ha perdido su lugar en el espacio de la medicina, pero tiene igual una cosa importante, dura mucho. Y su efecto Cox-Dox es un poco menor que el resto de AINES. No es que no tenga, no tiene, pero es un poco menor. Entonces, yo lo puedo utilizar por más tiempo. El meloxicam en la gran, gran parte de la analgesia ha perdido su uso frente a los Cox-Dix, ya voy a explicar qué son. Pero hay una patología dentro de las regiones tropicales que es muy importante recordar, la chikungunya. Chikungunya tiene una buena respuesta al meloxicam y sobre todo la artritis que deja el chikungunya. ¿Ya? Ha sido mefenámico. No sé por qué los ginecólogos lo prefieren. No he encontrado evidencia de que sea mejor para dolores ginecológicos, pero lo usan mucho. Dolores menstruales, ha sido mefenámico. Una mastopatía fibroquística, ha sido mefenámico. Está perfecto. Entonces, sigámoslo. O sea, ellos deben saber algo que yo no sé. Cox-Cybs. Los Cox-Cybs son lo más moderno en los AINES porque son AINES que no me tocan la Cox-1. Por lo tanto, no tienen riesgo de úlcera, pero sí tienen riesgo de nefropatías, tienen riesgo de daño intersticial del pulmón y tienen riesgo de riesgo cardiovascular. Sin embargo, el Cox-Cybs, ya que es el más conocido de Cox-Cybs, tiene una ventaja. Dura 24 horas de efecto y recientemente, en un congreso del año pasado, recién determinado que su riesgo cardiovascular es bajo. Solo segundo al naproxeno. Eso lo convierte en un excelente medicamento porque pudres a lo mucho tiempo, es potente, pocas tomas, bajo riesgo cardiovascular y no me causa úlceras. Este podríamos decir que es el AINES más destacado. ¿Cuál es el problema? Es caro. Es muy caro. Y luego, el de moda. El E-Toricoxib. Es el más nuevo. ¿Ya? Es como es el E-Coxib, solo que es más potente. Dura un poquito más de tiempo, dicen. Y nos intentan meter de todas formas a los médicos. El problema con el E-Toricoxib es que no tengo los estudios de riesgo cardiovascular ni de riesgo renal. Entonces, si yo tengo que elegir un Coxib, sigo prefiriendo el E-Coxib. Si fuera traumatólogo, seguro preferiría el E-Toricoxib porque quiero calmar dolor solamente. Pero como médico clínico me interesan las úlceras, el riesgo cardiovascular, me quedo con el E-Toricoxib. Y le agrego algunos de los huérfanos. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo un paciente, yo tengo que tener un arsenal medicamentoso. Y puedo elegir esas cuatro ramas. Puedo elegir mi paracetamol, mi metamisol, mis opiodes y mis aines y ellos actúan sinérgicamente entre ellos. Entonces, digamos que tengo un paciente que tiene un dolor crónico y va a vivir con su dolor crónico. Entonces, yo le armo para él personalizado un arsenal y le digo, vas a tener estos medicamentos en casa y los vas a usar de esta forma. Entonces, yo le hago su propio ascensor terapéutico a él escrito en un papel bien escrito, mejor si es impreso, ¿ya? Que lo pegue en su pared y que tenga sus cuatro pastillas. Entonces, yo le digo, tu paracetamol lo puedo utilizar todos los días. Todos los días, cada ocho horas, si quieres. Y tu metamisol, si quieres, también lo usas todos los días combinado con el paracetamol. Si estas dos cosas no son suficientes o te golpeaste la rodilla o te golpeaste el dedo chiquito del pie en la mesa o el perro se te cruzó y te caíste, le aumentas tu aine. Uso por razones necesarias o SOS, como quieran llamarlo. Le explicas que no tiene que abusar de su aine que tú has elegido y que casi siempre lo dejes solamente para esas exacerbaciones, esos momentos donde es más fuerte. Y para salvataje, usar el opioide y anotas la receta. Tú tienes que fijarte cuánto opioide está usando. El único medicamento que quiere fijarte cuánto está usando. Porque si el paciente te dice, me tomo tres paracetamol y tres metamizoles al día, bien, para eso se lo diste. ¿Ya? Ahora, ¿cuál eliges de estos aines para él? Según esta tablita pueden utilizarse un poco. Si un paciente por mil grañas, le doy aspirina. Si un paciente obeso, dislipidémico, prefiero el naproxeno. Si un abuelito sano, prefiero el glumprofeno. ¿Me entienden? Entonces, ese es el arcetamol medicamentoso. Este es el tratamiento del dolor somático. Estos medicamentos. ¿Pero qué pasa con el dolor neuropático? El dolor neuropático no responde al AINE, no responde a estos medicamentos también. El paciente te va a decir, me ayuda el paracetamol un poquito, me ayuda el tramador un poquito, no sé qué hacer. Entonces, volvamos al tema. Existen síntomas positivos, síntomas negativos. Dentro de los síntomas positivos, el medicamento más accesible, no mucho, también no es muy barato, pero tal vez más predominante es la pregabalina. También me sirve la gabapentina, solamente que no es tan efectivo como la pregabalina. Y si se dan cuenta, aquí pongo 75 hasta 450. ¿Por qué? Porque en el paciente yo tengo que, dolor neuropático no es el mismo dolor, es un dolor que yo lo voy a ir viendo y lo voy a ir modulando y voy a ir mejorando. Son tratamientos de meses o años. Mi paciente con dolor neuropático yo voy a tratar por lo menos un año, como mínimo. Entonces, si voy a la pregabalina le empiezo con 75 y lo cito al mes, ¿cómo estamos viendo? Si, no, vamos a subir un poquito más, vamos a subir a 150 y vamos cambiando. ¿Por qué nocturno? Si bien yo puedo tomarme en la mañana la pregabalina y no va a pasarme nada malo, cuando empiezo a tomarla siento bastantes molestias, siento mareos, siento lo que el paciente refiere como borrachera, siento tal vez un poco de cansancio, agotamiento. Algunos pacientes refieren de sensación, ojo, solo la sensación de pérdida de memoria, o que empiecen a divagar en sus pensamientos. Entonces, siempre hay que empezar de a poquito. Incluso en estos pacientes, yo suelo recomendar que empiecen solo con la mitad, o sea, con 37.5 y que vayan subiendo según la comodidad de ellos. ¿Ya? Y obviamente, aquí puse neuralgia, ¿a qué me refiero con neuralgia? Dolor neuropático. Los inhibidores de la recaptación de noladrenalina serotonina, o llamados antidepresivos duales, son muy útiles. De ellos estoy nombrando solo la duloxetina, que es el que más evidencia tiene en el respaldo. Viene de 30, viene de 60. Le podemos dejar la duloxetina también, es un poquito más cara que la pregabalina, pero también se pueden dar juntos. No es necesario separarlo, podemos darlo a los dos. Los opioides, como dijimos, son absolutos, funcionan en el sistema de agresos central, entonces, me van a calmar cualquiera sea el dolor. Les puedo utilizar el tramadol, lo que les había hablado, la propenorfina es un buen opioide mayor que quiera meterse un poquito más, es un buen punto de partida para una terapia de base de dolor crónico. Y esto lo menciono para que lo conozcan. No creo que lo vayan a utilizar. Pero existe el tapentadol, es el ideal. Es un opioide dual. Actuide receptor es K, es muy amplio en cuanto a su funcionalidad y es el medicamento ideal para los dolores neuropáticos. Pero es sumamente caro y muy reciente, por lo tanto, difícil de conocer su uso. Y al final pongo el paracetamol y el metamisol. ¿Por qué? Ambos funcionan a nivel central. Igual me van a calamar el dolor. No son muy potentes, pero yo los puedo utilizar como terapia de base igual. Pero si se dan cuenta, en ningún rato menciono los AINES. El paciente con dolor neuropático o dolor nociplástico no responde AINES. ¿Por qué? No hay inflamación. Pero si voy a responder paracetamol, responde metamisol, me responde los opioides. Entonces, yo puedo mantener una terapia de base con esta pregabalina, por ejemplo, y dejarle para su casa el paracetamol, metamisol y el tramadol. Entonces, le digo, todos los días, toda la noche su pregabalina, su paracetamol y metamisol cada ocho horas y cuando haya mucho dolor, el tramadol. Esa es una terapia de un dolor neuropático. Pero, ¿qué hay de los síntomas negativos? ¿Qué hay de los pinchacitos del ojo? ¿Qué hay de las migrañas que a veces dan, las fotopsias, el colon irritable, las constipaciones que le da el paciente, las diarreas que le da el paciente, la hinchazón abdominal, los borborismos, sobre todo la parestesia del paciente, la hipersensibilidad o hiposensibilidad? El tricíclico. Antidepresivos tricíclicos como la amitriptirina, la verdad es que no conozco más, pero esa es mi ignorancia solamente. Va muy bien y son muy económicos, muy fáciles de conseguir. Entonces, la amitriptirina va muy bien, sobre todo para el tema de parestesias irradiadas. Igual recomiendo su uso nocturno, ya que la amitriptirina tiene dos efectos clásicos, que es boca seca, bueno, le dice señora, tome más agua, no va a pasar nada malo. Y dos, que da sueño. Entonces, a veces incluso eso puede tomárselo tú de dos formas. Una, tú puedes decir, señora, le va a dar un poco de sueño, va a estar puro, todo el tiempo va a estar solo cansada en el día y no va a querer hacer nada y el paciente se aburre del medicamento. O tú puedes utilizarlo como está durmiendo y el paciente generalmente está diciendo, duermo súper mal, porque un síntoma negativo es el sueño, la hipersomnia y el insomnio. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Entonces le voy a dar un medicamento para dormir. Ese medicamento, aparte de calmar el dolor, le va a ayudar a dormir mejor. Y a veces el paciente lo toma mejor, por eso influye mucho como le hablamos. Los IRs, los inhibidores de recaptación selectiva de serotonina, los clásicos antidepresivos, como la floxetina, también tienen su efecto aquí. Cuando yo lo asocio con la mitreptilina, la floxetina tiene un excelente resultado en el caso del gran agotamiento. ¿Ya? Tengo ese paciente que tiene como dentro de sus errores negativos que no quiere hacer nada, te dice, todo el día estoy cansado, todo el día quiero dormir, siento que me pesa el cuerpo, no puedo trabajar. Este paciente necesita esa floxetina también. Puede ser cualquier IRs, pero la floxetina es la única estudiada. Entonces, floxetina. Fíjense esto, los duales también tienen efectos sobre los negativos y de los opioides el tapentadol también tiene. Entonces, si yo tengo una persona que me dice, no me interesa lo que cueste, no me interesa que me lo tenga que traer de Checoslovaquia el medicamento, déme lo mejor, yo le doy tapentadol duloxetina. Así de simple. Y va a ver, va a ver bien. Ahora, tengo el paciente que típico paciente como la mayoría de nosotros que simplemente está luchando en la vida y que no quiero gastarle su billetera en los medicamentos, le dejo pregabalina con antitriptilina. Igual va bien, pero necesitan más paciencia. No va a ser efecto mañana el medicamento, va a ser efecto de aquí un tiempo. Última cosa, la pregabalina, una vez el paciente se ha acostumbrado, el paciente va a reportar algo que se dice, son sus días malos. No sé, hace un poco más de frío y el dolor volvió. O se enojaron mucho, el dolor volvió. O se asustaron, el dolor volvió. Esos días con un poquito más de dolor, ustedes pueden autorizar que el paciente tome una dosis extra de pregabalina. y ayuda mucho en el paciente que ya está adaptado a su pregabalina. ¿Ya? ¿Qué hacemos después? Ok, le he dado medicamento al paciente y ahora, ¿qué pasa? Tal vez vuelva y me diga, oh doctor, usted es un capo, me ha hecho bien, estoy trabajando, tengo un huerto. Y uno se siente bien. No hay cosa más linda que ver un paciente que estaba a punto de jubilarse y que volvió al trabajo y te da las gracias. Es lindo. Te llena, te hace recordar el día que hiciste tu juramento hipocrático. Pero la verdad que no es venido para esto. Lo más común es que las cosas no salen como las queremos y a veces fracasamos. ¿Qué hacemos cuando fracasamos con el trape del dolor? Le hicimos la recetita que el doctor Mauricio Dorme enseñó y le puse su paracetamol, metamisol, le puse su aine, su tramadol y las cosas no están yendo bien. Primero me tengo que preguntar, ¿fue multimodal o solo le di una receta? Le di el tiempo para hablar, lo escuché bien, valoré la necesidad de un kinesiólogo, le di un coadyuvante correcto, lo examiné bien, entonces tengo que preguntarme si fue multimodal. Mi diagnóstico fue bueno, realmente es un dolor solo somático o es neuropático, el paciente está colaborando, ha vuelto a trabajar antes de tiempo. A veces pasa, el paciente, el doctor, nadie me quita el dolor de hombro. ¿Y qué le dan? El tratamiento es impecable, pero resulta que es la señora que hace la limpieza en un colegio y tiene un síndrome de manguito rotador y tiene casi destrucción del rodete. Nadie le va a curar eso porque no puede darse el lujo de dejar el trabajo para ir a un kinesiólogo por varias semanas y ahí es donde tú tienes que agarrar y poner de tu parte y decir, bueno, te vamos a hacer una licencia prolongada de 21 días y vamos a hacer la licencia el día que empiece la kinesioterapia y no antes y le doy medicamentos para antes y después de las sesiones hasta que cure a esta persona porque si no sus hijos se mueren de hambre y no sé ustedes pero yo no puedo dormir tranquilo en la noche si hago eso con una familia y creo que es nuestra responsabilidad. Y segundo, no se olviden de todas las demás cosas. El dolor nace de la psicosocialidad. Entonces, reforce el higiene del sueño y le dije al paciente que deje de ver noticias, que deje de ver redes sociales, que duerma más temprano, que cambie sus hábitos, que tenga autocuidado en la noche, que aumente la actividad física para el movimiento de endorfinas, que tenga un buen resguardo mental, que deje de ver del coronavirus todo el día y que vea los videos morbosos y que tenga adherencia porque tal vez es como que funcionó. No, doctor, tomé una vez la pastilla, no me hizo nada y dejé de tomarla. Sí, señor, ahora pero la pregabalina se toma un año. Nada es que no quiero. Entonces, si yo tengo esa negatividad no va a funcionar. Eso es lo primero. Y segundo, si realmente tengo un fracaso y hice las cosas bien, tal vez se está cronificando o tal vez me salte una bandera roja y tengo que volver a verlas. Y una vez más, si todo está yendo bien, recuerden que una bandera roja será cronificación y fracaso. Bueno, fracasé, le pido el examen que corresponda y lo derivo al especialista. Tal vez un dolor neuropático lo manda al neurólogo, tal vez sea un túnel carpiano, tal vez sea una espodilita alquilosante, reumatólogo, tal vez sea algo con cáncer, oncólogo, ginecólogo, traumatólogo. Nunca se olvide del fisiatra, médico del dolor. Si es solamente dolor, fisiatra. ¿Ya? Y si existen en la ciudad en la que viven un hospital de manejo de dolor, derívenlos. Lo peor es saber que tu paciente quedó discapacitado y se está jubilando. Hemos fallado ahí. Casos clínicos. Ya. Vamos a hacer solo tres casos clínicos, solamente para amarrar todo esto. Varón, 45 años, albañil. Llega a la consulta, cuadra aproximadamente dos días de evolución, aparición súbita de dolor lumbar, predominio derecho. El paciente dice, mientras cargaba cemento sentí un tirón en la espalda. Ya. Evoluciona progresivamente con mayor intensidad. Se exacerba con los movimientos y karma con el cubito. El paciente te dice, cuando me despierto estoy tranquilo, pero empiezo a trabajar y me duele. Se automedica con dicrofenaco ayer, pero dice que le sirve unas pocas horas y de ahí se le pasó el efecto. Hoy día el dolor baja por la pierna y más o menos le interrumpe la marcha. Tú notas que está cojeando un poco. Ok. Veamos este paciente. Varón, joven, actividad física notable, es un albañil, un constructor. Dos días, agudo. A presión súbita. Entonces, ¿está relacionado con lo que sea que haya estado haciendo en ese momento? Probablemente. Dolor lumbar. Lumbalgia. Pero el mío derecho no me dice mucho esto. Tirón mientras cargaba el cemento. Esto me está hablando de que está asociado a lo que pasaba y lo que pasaba era un esfuerzo físico. Probablemente esto sea mecánico. Agudo, mecánico. Evoluciona con mayor intensidad. Perfecto, por eso vino. Está gastando plata y tiempo en ir a verte. Haz algo. Se exacerba con los movimientos. Más mecánico. Calma con decúbito. Más mecánico. Se automedica con dicrofenaco ayer, pero hay unas pocas horas. Ok. Un solo dicrofenaco no hace mucho. El dolor ahora baja por la pierna e interrumpe parcialmente la marcha. Y esto me tiene que hacer pensar algo. ¿Será una lumbosetalgia solamente o habrá un compromiso neurológico? Entonces, ¿qué hago con este paciente? Pregunto cosas. ¿Qué tipo de dolor es? Todos recordamos esa miología. Tengo dolor figurante, punjetivo. Tengo que saber qué tipo de dolor es. Voy a preguntar las banderas rojas y las amarillas. Tengo que ver los antecedentes y cuadros similares del paciente. Tal vez este dolor se presenta cada mes o tal vez nunca lo tuvo. Y obviamente todo paciente que pase por la puerta de su consulta o su hospital alergias antecedentes patológicos o no patológicos o medicamentosos. ¿Parece mucho trabajo? Vamos a ver. ¿Alergia a medicamentos? ¿Usted fuma? ¿Tiene enfermedades conocidas? ¿Qué medicamentos toma? ¿Lo han operado alguna vez? ¿Ha tenido accidentes recientemente? ¿Esto le ha pasado antes? Banderas rojas. Voy a hacerle unas preguntas que son raras. Solamente respóndame sí o no como para que estemos seguros que esto no es grave. ¿Está bien? ¿Usted ha tenido cáncer? ¿Ha tenido tuberculosis? ¿Ha tenido accidentes feos en este último año? ¿Caídas, accidentes de tránsito? ¿Alguna vez ha tomado corticoides por muchos meses? ¿Alguna vez se ha hospitalizado por muchos meses? Este dolor dentro de las banderas rojas tengo que ver que no sea un dolor inflamatorio. Te digo, este dolor cuando usted se despierta es más fuerte y está dura de espalda y mientras trabaja mejora. No, doctor, es al revés. Perfecto. Banderas amarillas. Les dije que pregunten. ¿Cuándo quiere usted volver a trabajar? ¿Qué cree que está pasando? Al final, cuando dé la receta tienen que explicar todas las terapias que van a hacer. ¿Y el tipo de dolor? Bueno, fácil preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo dolor, doctor? Ok, no más preguntas. Paciente refiere que es un dolor somático. Es agudo. Banderas rojas, ninguna roja, pero quieren alergia rápida. Típico paciente. Me pagan por día, doctor, deme algo para que se me pase porque quiero volver a trabajar hoy día porque me han dado permiso solo una hora. Todos los pacientes te dicen eso. Quieren retornar al trabajo. Antecedentes, ninguno. Pero cuando le pregunto sus antecedentes, ¿era hipertenso, diabético, dislipidémico? Fuma y está tomando su losartán, su metformina, su atorvasatina y su aspirineta. La aspirina de 100. Es un lumbago agudo mecánico. ¿El examen físico que voy a hacer en un lumbago? Sabemos, le voy a hacer un lasegue, puede dar un positivo o no. Me fijo que no tenga una desviación en la columna, me fijo su pierna, que no tenga cambios de volumen, que no tenga cambios vasculares, veo su sensibilidad, epiclítica, protopática, todo bien. Agudo mecánico. ¿Qué examen le pido? Ninguno. Y métanse esto a la cabeza. Cuando yo pido un examen a un dolor, voy a encontrar algo y el paciente jamás, jamás se va a olvidar de eso. Llega un paciente dolor de espalda, este paciente, le pido una radiografía y va a decir pequeña hernia discal L5S1, clásica. Y el paciente dice ¡Ay, tengo una hernia! Nunca más se le quita de la cabeza a ese paciente que tiene una hernia y que él cree que se le está rompiendo la columna. Y la hernia no es lo que duele. El lumbago agudo mecánico es muscular. ¿Qué le voy a dar de tratamiento a este paciente? No hay banderas rojas, mucho antecedente cardiovascular, quiere volver a trabajar rápido. Bueno, mi elección personal, que no es la mejor, pero creo la mejor según yo, le doy ciclovenza prina, un relajante muscular de acción central cada noche porque da un sueño terrible y una pérdida de reflejos terrible si hoy día se accidenta. Y le explico, señor, no puede manejar con esto, no puede trabajar con esto porque puede sufrir accidentes. Le doy una proxeno, ¿por qué? Porque tiene mucho reo cardiovascular. Metamisol, ¿por qué? Porque quiero, quiero potenciar ese na proxeno y quiero hacer sinergia. Además que le estoy dando ambos por cuatro días, pero no quiero que el na proxeno siga, pero si sigue doriendo quiero que use solamente el metamisol porque no quiero úlceras. Ahora, si le voy a dar por más días, le doy su protector gástrico, muy mal dicho protector gástrico, pero le puedo dar algún nivel de la bomba de protones. Y esto, le doy calor local y le doy reposo. Y eso lo hablo con él, es una bandera amarilla. Mire, necesito que descansen. No va a curar esto rápido, sino no es grave, está pasando esto, vamos a hacer esto y tú le explicas. Tenemos contracción muscular que me exprime la sangre del músculo y como el músculo no tiene sangre, duele. Y como duele, se contrae más. Sé que está muy simplificado y no es verdad lo que acabo de decir, pero así le explican a su paciente. Entonces, para que llegue más sangre le vamos a poner calor. Y para que se relaje le voy a dar el relajante. Y para que deje de doler le voy a dar el calmante. Entonces, vamos a tratar los tres, pero usted tiene que estar un poco más calmado, no puede hacer pesos. Ese es parte del tratamiento. ¿Ya? Y le enseño los signos de alarma. Dejas de sentir la pierna, si tienes sensaciones raras, si no puedes moverla, si empiezas a tener fiebre, todas las cosas y le obligo el control en caso necesario. Yo no le pido a todos mis pacientes que vuelvan al control. Si es una lumbar, si se siente bien, no venga. Punto. Caso número dos. Varón de 46 años a bañil. Sí, es el mismo. Un año después. Ya hace sus antecedentes. Ya los tengo anotados porque en la ficha me los he tenido que anotar. Y viene con un cuadro de más o menos seis meses de evolución. Dolor casi permanente en hombro derecho, previamente diagnosticado como tendinitis. Usa aines muy variados para aliviar y continuar con el trabajo. Es tolerable de este modo trabajar. Hace dos meses dificultad para trabajar con la mano y psilaterales en el mismo lado, con parestesia continua y pérdida de fuerza. En la última semana la región braquial, dolor al rozar con la sábana como si esta quemara. Ya. Fue un cuadro súper obvio. Pero es que esto pasa. Nada más que no lo preguntamos. Seis meses. Es crónico. Casi permanente en el hombro derecho, previamente diagnosticado como una tendinitis. Un hombro doloroso. Es entendible. Es un albañil. Aines variados. El paciente dice ya tomé el Lertus, tomé el Leán, marcas y genéricos. Dice me tomé esto, me tomé el Calmin, me tomé el diclofenaco, ketoprofeno, me tomo y se los toman juntos y no sirve nada. Dos meses mano con parestesia, neuropático negativo. Pérdida de fuerza. Bandera roja. Última semana, dolor quemante al rozar sábana. Neuropático positivo. Este paciente ha generado una neuropatía por cronificación del dolor. Ya identificamos que es neuropático positivo o negativo y somático. O sea, es un dolor mixto. Banderas rojas. Sí. Ya. Tenemos un accidente elaborado hace seis meses con una caída de andamio que no lo reportó para que uno lo despida. Esa es una bandera roja. ¿Y cuál es otra bandera roja? Pérdida de fuerza. Ya no lo noto aquí por tanto no más. ¿Ya? ¿Y similares? Nunca. ¿Ok? Y en el examen físico y precisidad del brazo, o sea, a lo de en el brazo, me está doliendo, lo toco y así paso por encima de mi dedo y le duele. Focalizaciones inidentificables, o sea, le doy la mano y me dice, sí tiene fuerza, aunque él me dice de que no tiene fuerza, yo puedo sentir la fuerza, pero igual me llama la atención lo que él está viendo. Jové y Paté presentes, o sea, hay tendinitis del hombro. Entonces, mi diagnóstico es un síndrome de hombro doloroso porque tengo el jové y Paté, dolor de hombro ya diagnosticado como tendinitis. Neuropatía, habrá aquí al derecha de probar la causa traumática por el accidente. Dolor crónico traumático por el accidente y es dolor crónico y esto es un diagnóstico. Este es un paciente modido. Este es un paciente que tengo que estudiarlo, tengo que hacer que deje de trabajar, tengo que explicarle que va a perder el brazo si esto sigue aquí y no lo voy a ver yo. Y yo siendo médico intervista tampoco lo voy a ver. Yo voy a estudiar un inicio, pero lo voy a terminar derivando. Mi tratamiento. Disculpen la pared de letras que terminó siendo esta diapositiva. Le solicito resonancia magnética. ¿Por qué resonancia y no TAC? No tengo plata. Es que la resonancia es la única que va a ver el daño neurológico. Con contraste, lo siento. Sí, es muy injusto. Y derivo al especialista. En este caso al neurocirujano porque estoy asumiendo que hay un daño traumático. Pregabalina. Le inicio la pregabalina cada noche por cuatro meses. ¿Por qué se lo mete por cuatro? Porque yo estoy iniciando el tratamiento. Este paciente va a ser valorado de nuevo y se la van a aumentar y le van a cambiar la dosis. La mitriptilina, lo mismo. ¿Por qué? Esto por los negativos, este por el positivo. ¿Por qué le doy presnison aquí? Un corticoide. Dosis altas, 40 cada mañana y solo por 7 días. Solo por 7 días para no tener que hacer descenso paulatino. Es el máximo, por si acaso. Dosis altas porque quiero generar una dosis de estrés. ¿Y corticoide por qué? Porque estoy asumiendo que hay un daño neurológico que se está empeorando recientemente y mi único coadjuvante sería eso, si tengo un atrapamiento neuronal. Entonces, se lo tengo que dar. Paracetamol contra amador PRN. Por razones necesarias, eso es. Y una licencia 15 días porque en estos 15 días se tiene que hacer la resonancia y ir al neurocirujano y al neurocirujano le dará meses o lo operará. No sé qué encontrará a él. Pero yo ya he hecho el inicio del tratamiento. El importante es eso, que ya den el inicio. ¿Ya? Caso número 3 y último. Ya con esto acabamos jóvenes, tengan mi paciencia. Paciente femenino de 30 años, mujer joven, estudiante de medicina, estúpidamente estresada. Cuadro clínico, tengan mi paciencia. 3 años de evolución, episodio de dolor y múltiple región del cuerpo de manera continua por varios días acompañado de agotamiento. La paciente también refiere boca seca, pinchazos en el pecho, temblor de párpados y músculos, dolor abdominal con hinchazón y constipación, insomnio, episodio de cefalea extremadamente intensa, pulsátiles, con auras y vómitos que duran entre 3 horas y un día. Refiere que empeora con el estrés, cambio de clima y viajes largos. También refiere que cuesta retener información reciente. Acude a múltiples reumatólogos y neurólogos quienes realizan una gran prueba de exámenes metabólicos y de imagen descartando virosis, enfermedades endocrinológicas, reumatológicas del sistema nervioso y es derivada de psiquiatría para descarte patología orgánica, pero ella rechaza a la psiquiatra porque dice que no está loca. Dice que los medicamentos que le dejaron a los colegas no ayudaron. Este paciente que nos causa un poco de risa a algunos todo lo que he escrito no fue inventado. Esta ficha la copié de un paciente real que tengo. Solamente que a mí un poquito le das. Esta es literalmente su ficha de ingreso de esa paciente y todas las cosas que me refirió aquí algunas fueron obtenidas preguntando mucho como cuánto dura su dolor de cabeza, qué tipos hay, si hay auras, no hay auras, qué tan intensas son, si son pulsátiles, muchas cosas aquí se preguntaron y muchas me las refirió ella. Esa amnesis duró por lo menos 15 minutos, solamente el cuadro clínico. Y ya con esto el diagnóstico está hecho casi. ¿Ya? El dolor viaja por nervios. Diferentes modificaciones por el ambiente pueden aumentar la sensibilidad del dolor. Estresores, trauma, infección, el estrés, estudiante de medicina. ¿Ya? Comorbilidades psicológicas, sí, puede ser que haya un problema mental, pero esto no es un problema mental. ¿Ya? Entonces, yo tengo diferentes tipos de cambios en el sistema nervioso central. La neuroplasticidad me reorganiza mi sistema nervioso central y lo convierte hipersensible al dolor. Entonces, me aumenta mis neurotransmisores del glutamato y sustancia P. o sea, de medicina del dolor y disminuye mi serotonina, noradrenalina y GABA, mis reguladores, ya sean positivos o negativos. ¿Qué tengo con este problema? que mi cerebro responde a través de todos mis sistemas incluidos mis sistemas autónomos. Entonces, tengo un paciente que me habla de dolor, pero me habla de boca seca con glándulas que no quieren funcionar, me habla de constipación, me habla de fasciculaciones musculares. Y yo digo, bueno, lo que yo decía cuando era un recientemente egresado médico, está loca esta mujer. Ah, me llenó de macanas, me dijo un montón de síntomas que ni nos anote, mentira, anótenlos. La paciente tiene una patología muy común. En esta paciente yo hice dos scores, el índice de dolor generalizado y el índice de severidad de síntomas. Este score es el score para determinar el diagnóstico de esta paciente, que es la fibromialgia. Y este score no necesitan ir a tocar los puntitos de dolor como se hacía antes. Esto lo pueden hacer por teléfono si les da la gana. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Necesito índice de dolor generalizado mayor a 7 y de severidad de síntomas mayor a 5 o dolor generalizado entre 3 y 6 y de severidad de síntomas mayor a 9. Cualquiera de estas dos es fibromialgia. ¿Y qué es el dolor generalizado? Literalmente le empiezo a preguntar, ¿ventura esta lista de acá? En serio, guárdense esta diapositiva. Yo la tengo, esta diapositiva la tengo guardada en mi computador y cuando estoy atendiendo es como un ratito voy a abrir y empiezo a hacer las preguntas de esta misma cosa. Y le empiezo a preguntar, ¿le voy a decir lugares de su cuerpo y me va a decir si le duelen sí o no? Entonces, ¿le duele la cintura? Sí. ¿Del lado izquierdo o derecho? Ya. ¿Le duele el brazo? Aquí arriba. ¿Del brazo izquierdo? Sí. ¿Y el derecho? Sí. ¿Este lugar? No, no me duele. Aquí no me duele. ¿Los glúteos le duelen? No. ¿La pierna le duele? Y empiezo a sumar en la última semana esos dolores. ¿Ya? Y si me dan por encima de 7 ya cumplí un criterio. ¿Se dan cuenta de lo fácil que es llegar a esto? Bien. Pero luego vienen los índices de severidad de los síntomas. Y vienen todos estos síntomas negativos. Picar, visión borrosa, urticaria, vómitos, dolor de cabeza, dolor de trozo, psicoansiedad, marina, insomnio, depresión, estrenamiento, de reno. Fíjate todas las cosas que hay aquí. Hasta las convulsiones que nadie se las cree son síntomas de severidad. Si tengo un paciente que me dice que ha temblado y que tiene fenómeno de reino y que le zumban los oídos y que le aparece en moletones todo el día y que a cada rato tiene que ir al baño para que los cultivos salen negativos y que se le cae el pelo y que a cada rato tiene suspiros son síntomas de severidad. Son dolor. Si el paciente te lo está diciendo es porque son dolor. Y si cumple con los síntomas de severidad y con el dolor generalizado es fibromialgia. La fibromialgia es un dolor nociplástico. Y el dolor nociplástico es un diagnóstico y se trata. Y el día que traten en un fibromialtico y le salga bien el tratamiento van a saber lo que es ser agradecidos. Hasta te llevan cosas. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Al examen físico verborrea. Aguántense, son médicos. Hipersensibilidad generalizada, el resto normal. En este paciente yo tengo el diagnóstico de fibromialgia y también el colon irritable y la migraña. Porque cumple el criterio del colon irritable. Y sí, son nociplásticos también. Van casados, van de la mano estas cosas. A eso puede venir la depresión, pueden venir las crisis de pánico. Todo esto puede ir junto. Tratamiento, terapia cognitivo-conductual. Esto suena muy bonito y cada que alguien les diga tratamiento, hipertensión, terapia cognitivo-conductual. Diabetes, terapia cognitivo-conductual. Artístico-homatoidea, terapia cognitivo-conductual. Todo es terapia cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir esto? Terapia cognitivo-conductual. Mi tratamiento es saber y cambiar mi conducta. Si tú te sientas y le explicas al paciente qué significa la fibromialgia, qué es la nociplastía, que no tiene una enfermedad, le haces dibujitos con el jueguito del teléfono, mire señora, sus nervios hacen esto, no se comunican. Y les usas palabras simples, le voy a dar medicamentos que le van a bajar un poquito el voltaje al nervio, por eso usted también se va a sentir un poquito cansada, pero va a dormir súper bien, no se preocupe. Pero en eso el nervio como está con el voltaje abajo se arregla. Es como el mecánico que me apaga el motor para arreglarme las válvulas, ¿no ves, señor? Entonces, tú tienes que tener paciencia y hablar al paciente con calma. Si te tardas una hora, no me importa. ¿Ya? Cuando seas súper especialista, haz lo que quieras, pero mientras tanto le explicas. Terapias importantes para las nociplastías es que como es una hipersensibilidad por modificaciones del ambiente y tengo la neuroplasticidad por estas mismas modificaciones, necesito hacer terapias que me arreglen eso. Reforzamiento de ir y generen el sueño. Dice el paciente, señora, busque en Google y genere el sueño y le van a aparecer 10 pautas y cúmplalas las 10. Y hasta que no me las cumpla a las 10 y me lo asegure, cero pastillas para dormir. Haga actividad física. Haga Tai Chi o yoga. De hecho, esto del Tai Chi y el yoga tiene más evidencia científica de la que se imaginan. Y todos los centros de manejo de dolor tienen Tai Chi y yoga. Solo estas dos. Meditación no está tan, tan, tan demostrada. Terapia para el dolor nociplástico. Le digo, señora, va a tomar su pregabalina cada noche porque tiene dolor positivo. Su ametriptilina cada noche porque tiene su colon irritable, tiene las migrañas que quiero disminuir, tiene sus parestesias, su boca seca. Y le voy a hacer su floxetina, solo que aquí se la voy a escribir bien en la receta, no como yo en esta presentación. ¿Por qué? Porque tiene un agotamiento muy grande. Pero, como todo buen dolor nociplástico tiene sus días buenos y malos, entonces le tengo que dejar ciertas cosas para salvataje y eso las elijo según el paciente. En este caso, para dolor, le dejo tramadol para acetamol. ¿Por qué no aines? Porque no responde el dolor nociplástico ni neuropático a los aines. Le dejo ciclovenzaprina porque su principal queja es el dolor de músculos y la, en caso de mialgias, ciclovenzaprina. Típico, el paciente dice y con eso duermo bien. ¿La dejas? ¿Acaso está mala ciclovenzaprina para dormir? Parche de capsaicina, el famoso parche de león, ¿por qué? Y eso no es chiste, la capsaicina me agota los receptores termoalgésicos y al agotarme los termoalgésicos no hay respuesta por parte del sistema de agresos central. Entonces, excelente para la fibromialgia. Dato curioso, la capsaicina es el ají, locoto, chile, como queramos llamarlo. De ahí sale la capsaicina. Ese dolor que tienes cuando comes algo muy picante es la capsaicina. Eso es el famoso parche de capsaicina, ají en la piel. Y es muy útil. Hagan sus propias plausibilidades biológicas con eso. Muy bien. Eso es todo por hoy. Jóvenes, gracias por su atención. En serio, quiero que se queden con la idea de que tratar el dolor es de todas las consultas. No hay consulta sin dolor. A veces nosotros queremos el dolor somático y no siempre el dolor somático. El dolor psicosocial también es dolor. A veces, solo con hablar, el paciente siente menos dolor porque se sintió escuchado y aliviado y siente que tú sabes. Explicar con dibujitos también te quita dolor. Entonces, hagan de su consulta parte de la terapia con ayudante el que el paciente salga diciendo hablar con el doctor me ayudó y que su elección de medicamentos no sea charla, chamullo, nada de eso. Que sea en base a esto que acabamos de ver. ¿Ya? y explicarle a su paciente este paciente espera mañana en la cámara y no señora esto es largo. Su dolor ha tardado meses en llegar y va a tardar meses en irse. Entonces, tenga paciencia, venga si quiere de nuevo. Si a las dos semanas no estamos bien vamos a reajustar esto. Den la licencia. No tenemos que ser austeros con las licencias, tenemos que darlas. Pero siempre multimodal. Siempre. ¿Ya? Siempre hablar con el kinesiólogo. Si vemos que es mucho el problema que haría como la última paciente, esa paciente yo la tengo con psicólogo también y me ayuda mucho. El psicólogo me ha ayudado mucho en el tratamiento. Me ha ahorrado gran cantidad de fracaso. Entonces, háganlo. ¿Ya? Una vez más, Eduardo, muchas gracias por el espacio que me has dado para la clase y espero volvernos pronto.